Locura en Barcelona, Madrid y Valencia con la primera firma de discos de OT 2017. Se repite el fenómeno fan cosechado por la primera generación 16 años después. Han pasado 16 años desde que Chenoa, Bisbal, Bastamente y Rosa de España y compañía protagonizaron el primer gran fenómeno fan por un reality televisivo en el país. La primera generación de Operación Triunfo fue un éxito sin precedentes que desató la locura de los fans que abarrotaban sus conciertos y firmas de discos. Hoy se ha vuelto a vivir algo parecido en Barcelona, Madrid y Valencia con el primer encuentro de los seguidores con los participantes de OT 2017. La actual edición del programa de televisión española ha vuelto a desatar la locura entre los adolescentes. Han sabido renovarse y ofrecer un producto que conecta a la perfección con miles de fans. Llevan solo seis galas, más la cero, pero cada día desde que abrió la Academia Twitter está colapsado de tendencias relacionadas con estos jóvenes cantantes. Ese fanatismo ha traspasado hoy la barrera virtual y miles de seguidores se han desplazado para ver a sus nuevos ídolos. Alfred, Amaya, Aitana o Ana Guerra no son los Beatles o los Rolling Stones, pero aún así han abarrotado el Centro Comercial de Glories de Barcelona, el Corte Inglés de San José de Valderas, Madrid, y el Corte Inglés Nuevo Centro, Valencia. Los chicos se han dividido en tres grupos y durante dos horas han sido conscientes del impacto que están teniendo entre sus espectadores. El fenómeno de Operación Triunfo 2017 es real. En Madrid las primeras colas empezaron a formarse el viernes a las 7 y 30. Allí han acudido a Gahani, Mireya, Roy y la favorita del público, Amaya. La pamplonesa ha sido coronada hoy, literalmente, con el regalo que le han hecho unos fans y ha llorado de emoción mientras estampaba su firma en el primer disco recopilatorio que están vendiendo en formato físico. Por su parte, a Roy le han regalado una tortuga después de que en la pasada gala mencionara la palabra sapoconcho, que en gallego significa tortuga, y fuera la palabra más buscada en la web de la Real Academia Galega. En Barcelona se han dado cita con miles de fans Raúl, Nerea, Cepeda y el otro gran favorito de la edición, Alfred. El padre de este era uno de los presentes en el acto y ha tenido el detalle de repartir algunos de los discos que el propio músico catalán ya tenía registrados antes del salto a la fama. Los cánticos en Glories han sido variados, Cepeda se queda, Alfred ganador o Nerea Eurovisión. La locura ha sido tal que los propios muchachos han querido agradecer el recibimiento subiéndose a la mesa para cantar la revolución sexual, uno de los temas que han interpretado en grupo con sus otros compañeros de OT2017. En Valencia la locura también ha sido evidente. Así ha quedado reflejado en el Twitter oficial de OT2017 y en el canal en directo de YouTube. Ana Guerra, Miriam y Aitana han repartido besos, abrazos y firmas a los miles de personas que han ido a verlas. Se han dado un auténtico baño de masas y han recibido toda clase de regalos, a Aitana le han llegado a dar hasta un tupper con San Diego Uvasi y a Ana unos cuantos aguates. Los espectadores siguen la vida de estos jóvenes casi las 24 horas y conocen ya sus gustos. Las firmas de discos han sido todo un éxito y sirven como termómetro para ver que OT ha vuelto a enganchar a una legión de seguidores. Además de los miles de fans desplazados, más de 26.000 personas se han conectado a la retransmisión en directo del canal 24 horas. La naturalidad, inocencia y espontaneidad de esta tanda de participantes han sido la clave tras las últimas ediciones que pasaron sin pena ni gloria. Gracias por ver el video.